¡Susana! ¡Ya llegó! Serán noches geniales con muchos musicales Con juegos y canciones y muchas emociones Y del otro lado espero tu llamado Para sorprenderte con premios diferentes Soña, no dejes de soñar Hay mucho que jugar para poder ganar ¡Juga conmigo! ¡Susana ya llegó! Hoy volvemos a encontrarnos ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Susana ya llegó! Es el día esperado que tanto he deseado ¡Susana ya llegó! Hoy volvemos a encontrarnos ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Susana ya llegó! Es el día esperado que tanto he deseado